Hasta esta clínica, donde se realizan exámenes para la obtención de brevets, llegó la representante de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito junto a la consejera por Camaná, Yamilia Osorio. Estamos inspeccionando diferentes policlínicos que se ubican acá en la avenida Kennedy, con el propósito de verificar alguna información que va a permitir, en todo caso, desde su función de consejera, hacer algunas propuestas. En la diligencia se pudo comprobar serias irregularidades en la certificación de los exámenes, debido a que la firma del médico encargado de evaluar a los usuarios no era la misma en diferentes certificados. Y nosotros vemos que, por ejemplo, del staff médico o del staff de profesionales que aparecen, cada una de las evaluaciones debe detallar la información de qué profesionales han sido los que han evaluado y las firmas de estos profesionales. Y es notorio que entre certificado y evaluación de cada paciente hay, respecto de las mismas personas, notorias diferencias en lo que se refiere a las firmas, por ejemplo. Pero esta no sería la única irregularidad detectada por las autoridades. También se comprobó posibles casos de evasión de impuestos en otra de estas clínicas. El año de enero a junio tenían un promedio de 4.500, casi 5.000 atenciones de personas que han concurrido, pero cuando nosotros dejemos ver, permítanos ver su talonario de boletas de venta, tenían en promedio dos o tres boletas por mes. La representante del Ministerio Público señaló que se ha iniciado la investigación sobre la posible falsificación de firmas en certificados de evaluación de los exámenes psicosomáticos y la evasión de impuestos. Diamat indicó que de comprobarse estos delitos, los propietarios serían denunciados penalmente.